Aquí tenemos a Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, para completar la entrega del tema de la inversión en fondos. Estos fondos de inversión que se han convertido en una situación interesante y que vale la pena tomar en cuenta. Don Danilo, gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Y qué importante, para que la gente lo tenga bien en cuenta, ¿qué deben tomar en consideración para escoger en qué fondo de inversión colocar el dinero? Buenas tardes, Johan. Un gusto saludarlo a todos ustedes. Vamos a ver. Primero que todo, hay que tener claro que los fondos de inversión son un mecanismo como para canalizar ahorro. En segundo lugar, uno tiene que tener muy claro para qué está ahorrando. Alguna idea para qué está ahorrando. Puede ser para atender imprevistos, puede ser para formar un fondo de educación para los chiquillos, puede ser para un paseo, para el pago de impuestos en algún momento. En fin, cada uno tendrá sus objetivos. En tercer lugar, hay que tratar de asegurarse de que entiende cómo funcionan los fondos, porque podría arriesgar sus recursos si no se asegura de que entiende cómo funcionan. Y en cuarto lugar, visitar algunas de las diferentes organizaciones que administran fondos de inversión. Nosotros podemos facilitarle la lista, puede encontrar información en Facebook o en la web. Y identificar si tiene sus cuentas corrientes en el Banco X y esa entidad, esa organización tiene también la sociedad de fondos de inversión. Es una buena oportunidad para ir a esa entidad y solicitarle información. A partir de ahí, con los tres ingredientes anteriores, es más fácil que dentro de lo que le ofrecen poder decir este. Este es el fondo que me sirve. Don Danilo, para que también las personas lo tengan en cuenta, si están viendo en este momento y tal vez se perdieron las otras entregas, ¿cualquier persona puede acceder a un fondo de inversión? Prácticamente cualquier persona, Johan. En realidad, los montos de ingreso, salvo uno o dos fondos por ahí que tienen requerimientos altos de montos de inversión, los fondos de inversión son para casi cualquier ahorro que tengamos, que pegamos un poquillo de plata en la lotería, que la plata del aguinaldo, que el salario escolar, cualquier platilla que vayamos acumulando a lo largo de los meses. Todo eso se puede ir colocando en los fondos de inversión y además se reciben los estados de cuenta. Son organizaciones que están supervisadas por la SUGEVAL, de manera que entonces son un mecanismo muy eficiente y normalmente ofrecen una rentabilidad relativamente favorable para cuidar y hacer crecer el ahorro. Dicen que es importante caminar y comparar para tomar una decisión. En cuanto a fondos de inversión, ¿también es aplicable? Definitivamente que sí, definitivamente que sí, Johan, porque hay algunos fondos que, por ejemplo, cuando uno solicita la plata, se la pueden liquidar uno o dos días después. Otros pueden demorar hasta tres días porque eso es como es un fondo que está invertido en títulos. Si yo pido la plata, tienen que salir a vender o a generar el efectivo para poderle liquidar a uno la inversión. Entonces, puede ser que en algunos casos el mismo día le puedan reembolsar la plata. Luego también hay historial de rendimientos. Entonces, efectivamente, hay zapatos que nos han durado históricamente más, otros zapatos que nos han durado menos. Y entonces, sí, efectivamente, es importantísimo darse una vueltica y revisar cómo se comparan los fondos para tomar la mejor decisión. Gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos trae estos temas tan importantes todas las semanas aquí en TV Sur, Pérez Celedón.